¿Cómo puedo realizar mis deseos? ¿Cómo puedo conseguir lo que quiero y tener éxito en lo que hago? Son preguntas que surgen de manera natural. Este deseo es un impulso instintivo, una fuerza espiritual que emerge por sí sola, y esto le ocurre a todos los seres humanos normalmente ambiciosos desde la antigüedad. Algo en su interior que busca manifestarse y que la mayoría de las personas ignora o no logra realizar. Esta búsqueda de poder es la búsqueda incesante del ser humano. Su más grande anhelo es la base de todos los caminos de conocimiento, de todos los logros y de todos los grandes descubrimientos. Es la fuerza motivadora que te mantiene moviendo hacia adelante, empujándote siempre a subir la montaña de la vida y tratar de llegar a la cima. Ya hemos visto las características de la energía plus y la energía minus. La primera es una fuerza luminosa, expansiva, que genera orden y armonía, que libera. La segunda simplemente es lo contrario. Pocos son los que explotan y desarrollan su potencial humano. La mayoría de la gente se conforma a conseguir sus rutinas y obligaciones y gastar su tiempo y energía en actividades vanas, llevando sus deudas a cuesta. Pero algunos no se conforman ni deciden ir más lejos, expandiendo sus límites y su conocimiento. E, inevitablemente, el conocimiento transforma. Esto es lo que se conoce como autorrealización, encontrar y hacer crecer tu poder personal. Paradójicamente, el poder personal se desarrolla purificando la personalidad y abandonando el apego al yo. Muchas personas que buscan ese poder cometen el error de buscar para ellas mismas, moviendo la mente en un solo sentido, olvidando que hay dos sentidos, ida y vuelta. Pérdida y ganancia no están separadas. Si quieres tener éxito, debes conocer el fracaso. La única manera de valorar nuestra vida es siendo conscientes que vamos a morir. Nuestra vida incluye la muerte y nuestra muerte incluye a la vida. Es la muerte la que da profundidad y otorga claridad. aprendiendo de nuestros errores es que progresamos. Para poder recibir hay que aprender a dar. Si no, lo que tomamos lo robamos de una u otra manera. Si yo gano y el otro pierde es un robo, es engaño, es abuso. Buscar la promoción personal y el beneficio para sí mismo lleva inevitablemente al aislamiento, al individualismo, al materialismo y tarde o temprano al fracaso. Ocuparse demasiado de uno mismo produce fatiga y debilidad. Una persona en esa posición está ciega y sorda a todo lo demás. La fatiga misma le impide ver las maravillas que la rodean. Y aunque creas que acumulas riqueza vives un sueño dentro de una prisión. No puedes hacerte grande multiplicándote a ti mismo para ti mismo. Debes dividirte a ti mismo y repartirlo en los demás a través de servicios y experiencias. Sanando, educando, ayudando. En otras palabras, si quieres conocer el éxito y el reconocimiento debes aprender a cambiar por completo cualquier idea de grandeza por humildad. No se puede llegar a ser grande por la acumulación de grandeza. La grandeza nace de la humildad. En lugar de contemplar la grandeza de tu individualidad, mejor contempla la insignificancia de tu individualidad en el universo. Todo efecto en la naturaleza nace de su opuesto complementario. Y nunca de sí mismo. Nada existe por sí mismo. Todo es interdependiente. Este principio es universal y por tanto se aplica a todos los seres y a todas las cosas. Reflexiona sobre esto. Todo en este universo comparte la misma naturaleza. los polos son solo extremos de la misma cosa o elemento que se ha separado con el fin de moverse. Entre los extremos hay grados y variaciones, obvio. De ahí la multiplicidad de la vida. es la ley de la polaridad. El universo está polarizado. por ejemplo, el calor y el frío son extremos de la misma cosa. El frío aumenta porque el calor disminuye. El calor aumenta porque el frío disminuye. El calor se acumula multiplicando frío. El frío se condensa dividiendo el calor. El calor es frío multiplicado y el frío es calor dividido. Otro ejemplo. Un alto potencial eléctrico se manifiesta aumentando o multiplicando el bajo potencial. Pero si luego lo divides disminuye y se transforma otra vez en bajo. El poder ya sea físico o espiritual es debilidad multiplicada. La sabiduría y la ignorancia comparten la misma esencia. Si la información se multiplica se transforma en conocimiento. si la información se divide se transforma en ignorancia. Ambas son extremos de la misma cosa. siempre es la relación entre uno y los demás. Entre la individualidad y la totalidad. El agua que bebes también te bebe a ti. Esto para un pensamiento ordinario suena descabellado. es como decir miro a la luna la luna me mira. Solo se lo puede comprender asumiendo que vives en un universo vivo y consciente. El fruto del árbol toma forma y crece a partir de su amplio entorno ya que la fruta no podría hacerlo por sí misma. Visto que no existe por sí misma. Dicho de otra manera su forma concentrada es el producto es decir la multiplicación de su entorno dividido luz agua diversos elementos dispersos de la naturaleza etc. la fruta luego debe ser dividida es decir desintegrada antes de que pueda tomar forma nuevamente sin desintegración no puede haber integración reflexiona ¿de dónde provenimos? ¿cómo haces para crecer y formarte dentro de un útero si no traes ningún componente propio? ¿quién eras antes de nacer? la semilla contiene la idea y el plano es decir toda la información y la energía potencial para desarrollar una forma pero sus componentes no son propios los toma es decir los concentra los multiplica los ordena de su entorno donde están dispersos y desordenados la vida es orden la inspiración concentra ordena llena promueve la aparición la exhalación dispersa desordena vacía promueve la desaparición la inspiración genera gravedad y aumento de presión la exhalación genera radiación y aumento de volumen toda forma que aparece en el universo debe desaparecer para poder volver a repetirse si no largas el aire si no exhalas si no abandonas no puedes vivir si no te vacías cómo quieres llenarte debes aprender la lección de la naturaleza y aplicarla a tu propia vida a tu automultiplicación a tu autorrealización tus logros no están en ti fluyen a través de ti desde el universo debes permitir que el orden cósmico se exprese a través tuyo y la puerta giratoria es tu corazón sin la energía del corazón la vida es estéril y cualquier camino que emprendas será pesado y aburrido tus puntos débiles tus zonas vulnerables son el comienzo del camino y a medida que avanzas los vas transformando sin transformación no hay avance sin avance no hay transformación tienes que aprender a generar tu luz desde la oscuridad al igual que la naturaleza crea sus estrellas a partir del oscuro y frío espacio la naturaleza nos dice estas cosas claramente pero hay pocos que paran la máquina y se detienen a mirar y a escuchar a contemplar su enseñanza sin palabras en este mundo los individuos más grandes son los más universales y los más humildes sin embargo esta humildad no es la humildad del mendigo que es una falsa humildad no significa que tengas que humillarte y bajar la cabeza ante nadie y tampoco permitir que nadie se humille ante ti el mendigo enseguida muestra su miseria se arrodilla llora se arrastra por el suelo ante cualquiera que considere más importante o superior pero también exige que alguien aún más inferior haga lo mismo con él el sabio es alguien que descubre que su poder no está en la generación de lo que él tiene sino en la regeneración de lo que él da el tonto cree que puede generar su poder mediante la generación y la acumulación de sí mismo y por eso disfraza su fracaso con la arrogancia y la importancia personal la grandeza no es la acentuación de uno mismo sino de todos los seres que fluyen a través de uno mismo por lo tanto no busques realizarte ni expresarte solo a través de tu yo porque encontrarás muy poco para expresar y seguramente será una mala copia de alguna otra cosa pero si pierdes tu ser lo fundes en el universo entero tendrás todo el universo que fluye a través tuyo buscando expresarse el poder el poder personal es el menos personal de los poderes y el más grande porque su fuerza no es propia ni para sí mismo la realización de tu vida individual es la realización del universo entero desde el punto de vista del creador la individualidad no existe todo es parte de su sueño de su deseo olvidarse de sí mismo es poder conocerse a sí mismo no significa anularse significa trascender los límites de lo que conoces significa ir más allá significa abrir tu corazón expresar tus deseos realizarte con lo demás no hay partes separadas en este universo de amor y luz la naturaleza es abundante y generosa da sin pedir o esperar algo a cambio observa la naturaleza observa te a ti mismo y verás que no hay diferencia gracias por seguir nuestros videos si aún no lo han hecho por favor suscríbanse al canal ayuda a difundir el conocimiento para o Gracias por ver el video.